Otra victoria más para Sergio Pérez en un circuito callejero. Este domingo el mexicano conquistó el GP de Azerbaiyán y lo vamos a analizar en Grande Premio en Español. ¡Bienvenidos! Ya son 5 de las 6 carreras que ganó Sergio Pérez en la Fórmula 1 que fueron en circuito callejero sumado a la carrera sprint que ganó el día sábado en este fin de semana de Bakú. Una nueva conquista del piloto mexicano lo acerca en la pelea por el campeonato porque ahora solamente son 6 puntos que lo separan de Max Verstappen. El holandés lidera con 93 puntos. El mexicano está con 87 y tercero mucho más atrás con Aston Martin está Fernando Alonso que tiene 60 puntos ya en otra liga lo que da la pauta que este campeonato va a ser definido solamente por los pilotos de Red Bull y en la que también la escudería autoriaca es el gran firme candidato a obtener el Mundial de Constructores. Y lo que fue el trámite de esta carrera quizás una de las más anodinas del campeonato y quizás de los últimos años el GP de Azerbaiyán se puede resumir quizás en lo que ocurrió en las primeras 10 vueltas con Charles Leclerc que largó desde la pole position pudo mantener la punta en las primeras vueltas hasta que se habilitó el DRS cuando Max Verstappen lo superó y veo también perdió el puesto con Sergio Pérez para establecerse ya en el tercer puesto. De ahí en más Verstappen dominó en las siguientes vueltas hasta que una incipiente gradación en el circuito de Bakú llevó a que el holandés deba ir a boxes a cambiar su compuesto del medio al neumático duro sin embargo justo cuando estaba por entrar a boxes el holandés Nick Debris tuvo un toque con uno de los muros del circuito y debió abandonar dejando a su auto en la pista y esta situación generó una cierta confusión en Red Bull que por ahí pensaban que Nick Debris iba a continuar su marcha en su Alfa Tauri sin embargo se activó el auto de seguridad beneficiando a Sergio Pérez que estaba en segundo lugar y que pasó a liderar la competencia ya que Verstappen volvió al tercer puesto una vez que se acomodaron todos los autos después de cambiar sus neumáticos en boxes durante la neutralización y de esta manera la carrera entró en un tramite muy tranquilo con Pérez manejando la diferencia frente a Verstappen y de esta manera pudo consagrarse como ganador en este circuito de Bakú su segunda victoria en esta pista después de la que lograra en 2021 en la que también había sido su primer triunfo en el equipo Red Bull y que es lo importante quizás de de esta victoria por un lado marca también quizás la jerarquía y la relevancia que ha ganado Pérez en el último tiempo en Red Bull hay que recordar por ejemplo hace un año en España Pérez también venía ganando y recibió el orden de equipo de dejarlo pasar a Verstappen algo que no sucedió ahora en el GP de Azerbaiyán más allá de que también Pérez también ganó una competencia en Arabia Saudita lo que demuestra que tiene una mucho mejor valoración por parte de la escudería austríaca y también hay como factor importante el factor suerte que es lo que le ocurrió con el auto de seguridad quizás en otras competencias tuvo problemas justamente con eso recordar también la primera Pol que obtuvo en Arabia Saudita cuando en 2022 cuando venía ganando y también entró un auto de seguridad cuando había cambiado neumáticos lo que lo perjudicó en en el desarrollo y que finalmente la competencia quedó para Max Startup en aquel año pasado ahora más bueno lo que se puede decir es que Pérez puede sacar provecho de esta proliferación que hay en el Mundial de Fórmula 1 de los circuitos callejeros va a venir Miami va a venir Mónaco está Las Vegas hay bastantes posibilidades está Singapur también de que Pérez pueda sacar a relucir esa virtud que tiene en los circuitos callejeros para poder lograr más victorias y poder acercarse por un poco más a Verstappen en lo que por ahora es una lucha por el campeonato la cuestión es si realmente tendrá la posibilidad y la capacidad de poder pelearle a un piloto tan completo como a Verstappen teniendo como referencia esa virtud que tienen los circuitos callejeros así que quizás la semana que viene en Miami sea una clave para Pérez de poder demostrar si realmente está en condiciones de pelear el campeonato quizás de poder aspirar a ser el líder de la tabla de pilotos y quizás quien sabe convertirse en un nuevo Nico Robert aquel piloto alemán que en 2016 pudo vencer la batalla a Lewis Hamilton por solamente seis puntos en aquel duelo recordado de Mercedes por ahora la situación entre Pérez y Verstappen es de una tensa armonía por ahora no hubo incidentes que remarcar en esta temporada quizás hay que recordar el incidente que tuvieron en el GP de San Pablo del 2022 pero por ahora la situación está calma hay que ver a partir de las próximas carreras cómo se dará esta relación entre compañeros y si Pérez tiene la posibilidad de luchar por el campeonato y quién sabe soñar con el título si te gustó este contenido de Grande Premio dale like compartilo y activa la campinita para poder enterarte cuando hay nuevos videos de Grande Premio en español hasta luego ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!